Entonces, por todo lo dicho en este alegato, lo que se probó en el debate, pide que se condene a Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautores del delito de homicidio, agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas, y abusando de su función siendo integrantes de la Fuerza de Seguridad, en perjuicio de Rafael Nahuel Salvo. Ello en concurso ideal, con el delito de homicidio, agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función siendo integrantes de la Fuerza de Seguridad, en grado de tentativa, en perjuicio de, por lo menos, Gonzalo Coña, Giovanna Coluán, Fausto Jones Walla y Lautaro González. Todo ello en función de los artículos 12, 29, inciso 3, 41 bis, 54, 80, inciso 6, 80, inciso 9 del Código Penal y el artículo 403 del Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, solicitar que expresamente, en la parte resolutiva, se reconozca a Rafael Nahuel Salvo, Gonzalo Coña, Giovanna Coluán, Fausto Jones Walla y Lautaro González, como víctimas de violencia institucional. Solicitar, en caso de que se haga lugar a lo peticionado, que se ordene, se dicte la prisión preventiva y la inmediata detención de Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García, en función de los artículos 312 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, por la condena a una pena de prisión perpetua, por lo menos en juicio oral, que, si se hace lugar a lo pedido, les va a corresponder.